Hola a todos, ¿cómo está? Vamos a abordar el tema acerca de la sonda vesical y el monitoreo fetal. Específicamente referente al sondeo vesical y el monitoreo materno fetal, que son procedimientos invasivos y no invasivos. Si nos referimos a la aplicación de la sonda vesical, es un procedimiento invasivo. Y si nos referimos al monitoreo materno fetal, es un procedimiento no invasivo. Son dos procedimientos jóvenes que a menudo el personal de salud realiza, tanto el personal de enfermería como el personal de obstetricia, de acuerdo al tipo de paciente que tenga. En el caso, por ejemplo, de enfermería, colocan la sonda vesical cuando el paciente refiere dificultad para miccionar. O en el caso, por ejemplo, de que una paciente va a ser operada y no puede ya ir al baño, le colocan su sondita momentáneamente para evacuar la vejiga. En este caso, también se coloca en pacientes con problemas de próstata que tienen dificultad para evacuar la orina de la vejiga. Por lo tanto, eso se coloca también, este tipo de sondeo. En el caso de obstetricia, colocamos en el momento en que la paciente va a pasar a sala de partos, porque lo ideal es que la vejiga esté totalmente vacía para que pueda expulsar sin ninguna dificultad el feto por la vagina. Entonces, se realiza en diferentes situaciones y todos los profesionales de la salud debemos saber colocar una sonda vesical. Por lo tanto, el sondaje vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral. Y, por ejemplo, acá tenemos la sonda de Foley, que es la más utilizada. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva la forma de la sondita. Y, simplemente, consiste en hacer una asepsia, una adecuada asepsia del meato urinario para poder colocar esta sonda. Nuevamente, decimos que el sondaje vesical es una técnica que consiste en la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral con el fin de establecer una vía de drenaje temporal permanente o intermitente desde la vejiga al exterior. En el caso de la inserción de la sonda vesical, aplicamos esta técnica, que es una técnica invasiva, donde vamos a introducir la sonda a través del meato urinario, ingresa a la uretra, llega definitivamente a la zona que nosotros queremos extraer, en este caso, la orina, que puede ser colocada de vía temporal, vía permanente o intermitente, desde la vejiga al exterior con fines de diagnósticos y o terapéuticos. Ya ustedes cuando han realizado su procedimiento de enfermería, las colegas enfermeras les han enseñado cómo colocar una sonda vesical. ¿Qué consideraciones debemos tener para colocar la sonda vesical? Debemos asegurarnos que la orina fluya a la bolsa colectora. Asimismo, también se debe revisar la sujeción correcta de la sonda y bolsa colectora. Debemos comprobar que el paciente conozca las indicaciones para el mantenimiento del sondaje. Se debe vigilar el color de la orina y revisar las recomendaciones para el mantenimiento del cateterismo urinario permanente. Se debe tener en cuenta todas estas indicaciones y estas consideraciones para poder ver que la sonda esté bien colocada y asegurar bien la bolsa y evitar que el paciente se incomode. Hay ciertas contraindicaciones para colocar el sondaje, como por ejemplo, en el caso de prostatitis aguda, en el caso de lesiones uretrales, como la estenonosis fístulas, en el caso también de traumatismos uretrales. En esos casos está contraindicado. Como todo procedimiento, hay indicaciones, hay contraindicaciones y hay también recomendaciones que debemos seguir para brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. En cuanto al monitoreo fetal, nosotros las obstetras realizamos el monitoreo fetal a partir de las 26 semanas de gestación. Lo realizamos en el caso de que hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, los latidos cardíacos varían dentro de sus parámetros normales. Como bien ustedes saben, en el curso de salud materna hemos hablado acerca de la frecuencia cardíaca fetal. Y hemos mencionado que la frecuencia cardíaca fetal oscila entre 120 a 160 latidos por minuto. Y si esta variabilidad va por debajo, por encima de sus valores, hablamos de una alteración en la frecuencia cardíaca fetal que induce al sufrimiento fetal y que este niño, pues, va a nacer con deficiencias. Este feto, al no recibir oxigenación en su cerebro, va a nacer con un álgar menor a 7 y a eso lo clasificamos como asfixia moderada y severa que más adelante va a repercutir de manera muy negativa en cuanto a su salud cerebral. Va a presentar retraso en el aprendizaje, en la conducta, alteración en la atención. Se va a modificar, en este caso, el hipocampo, que es la zona de la memoria, simplemente por no hacer una buena evaluación de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, nosotros las obstétricas, cuando vemos variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal, inmediatamente lo que hacemos es sugerirle, aparte de una ecografía obstétrica, un monitoreo fetal. Ahí se van a colocar dos bandas elásticas con un dispositivo conectado al monitor que va a permitir registrar la frecuencia cardíaca fetal y determinar si está siendo el feto un cuadro de bradicardia o taquicardia. ¿Y cómo se registra esto? Se registra mediante las ondas que nos va a emitir mediante el monitoreo fetal o el monitor fetal. Y se registra de esta manera como ustedes pueden ver en la diapositiva. Ven ahí las ondas y si vemos que las ondas bajan y no hay una regularidad de las ondas e incluso se coloca un estímulo para ver si el feto reacciona frente al estímulo y si la onda se eleva o no. Dependiendo de ello se hace la interpretación y si todo va bien simplemente se le dice a la paciente que regrese la siguiente semana para su siguiente control y que verifique que su bebé se mueva. En el caso contrario inmediatamente se reporta al especialista ¿no? para que la intervenga. En este caso la elección sería la cesárea. Por lo tanto ¿cuál es el objetivo del monitoreo materno fetal? El objetivo es reconocer los fetos en los que la intervención oportuna eviten la muerte es decir evitar la muerte del feto y sobre todo evitar la lesión neurológica fetal porque a nivel cerebral se va a lesionar el cerebro se va a lesionar entonces nosotros lo que queremos evitar es que el cerebro se lesione. Nuevamente vemos ahí el registro del monitoreo fetal donde se observa la actividad uterina la frecuencia cardíaca fetal basal la variabilidad los ascensos los descensos o desaceleraciones y los cambios o tendencias del monitoreo fetal a lo largo del plazo ¿no? Entonces vemos ahí todos los cambios que se dan. Muy bien jóvenes recordarles que tenemos dos tipos de procedimientos tenemos los procedimientos invasivos y los procedimientos no invasivos ustedes cuando vayan a hacer el procedimiento tienen que determinar si es invasivo y no invasivo hemos dicho que es invasivo todo lo que causa perforación causa introducción de algún aparato punción laceración de la piel y no invasivo pues todo lo contrario a lo invasivo ¿no? es lo que no causa laceración penetración punción a la piel es por eso que en las anteriores clases hemos visto diferentes ejemplos de procedimientos no invasivos y dentro de eso hemos visto la ecografía obstétrica hemos visto la toma de la presión arterial la frecuencia cardíaca el pulso ¿no? son procedimientos no invasivos pero procedimientos invasivos es por ejemplo la administración de medicamentos vía endovenoso vía intramuscular hemos hablado también del cateterismo vesical hemos mencionado también a la tracheotomía ¿sí? entonces son procedimientos invasivos de esa manera lo vamos a clasificar entonces los procedimientos que nosotros realizamos hacemos procedimientos invasivos y no invasivos generalmente la obstetra en este caso el personal de técnico de enfermería hace procedimientos generalmente no invasivos los procedimientos invasivos lo hace generalmente el médico en especial el médico especialista y las enfermeras especialistas que apoyan ayudan asisten al médico especialista muchísimas gracias por su atención jóvenes nos conectamos a la siguiente clase que tengan un buen día gracias gracias a la siguiente clase